...como los demás candidatos, pues echarle la carne al asador y por tierra comprarse tenis, como dice la convención de ciertos candidatos para que lograr que la votación los favorezca, ¿no? Oye, también y en segundo lugar, pues fue una persona demandada del grupo Palaco, digo, a fin de cuentas esto también es digno de señalarse, no quiere decir, como tú lo comentas, que Gina Cruz vaya a tener, ¿no? Obtener la Diputación Federal es muy complicado, tendrían que darse los números en la elección constitucional que viene dentro de unos próximos meses, pero también te habla de que tienen fuerza, ¿no? O sea, quedaron en segundo lugar, hay cierto apoyo oficial, o sea, hay apoyo en nómina, como tú lo comentas, pero pues bueno, ¿no? Al final, Lulo Barraza, que era la propuesta del gobernador del estado, pues bueno, que quedó firme y quedó muy claro, ¿no? Quedó seguro, te muestra que como tú lo comentas, hay apoyo y no va a haber rencillas ni pleitos, ¿no? Porque pues quedó en primer lugar y por mucho. No necesariamente tomando en consideración que pues había, se había sellado un acuerdo en las cúpulas, me imagino que ahí en esa reunión secreta estuvo Kiko Vega de la Madrid y José Guadalupe Osuna Millán, en el sentido de postular a quien fuera secretario particular de Osuna, ¿te acuerdas? Max García López, que pues bueno, vamos a dejar solo a Max García en uno de los distritos de Tijuana, pero pues hay que apoyar aquí y no hacer muchas aguas. Sin embargo, José Guadalupe Osuna Millán se prestó, bueno, aceptó, aceptó hacer declaraciones, ser videograbado y manifestar su apoyo a Oscar Vega Marín. Entonces, hay versiones en el sentido de que muchos panistas afines a Kiko Vega, lo más probable es que en la elección constitucional del 7 de junio, manden por un tubo a Max García y Max García le vaya muy mal, pues no gane la elección, ¿no? Eso es lo que se dice por debajo del agua, pero escuchemos la voz de Luis Benito Barrón. Luis Benito estuvo ayer en el Comité Municipal del PAN viendo todo el movimiento viendo la pasarela de las personas que ya van a votar. Así es, Víctor. Buenos días, buenos días a mis compañeros. Pues sí, fíjate que sí, Víctor, estuvimos ahí en la ronda de prensa del Partido Acción Nacional. comentarte que 7900 votos que esperaban en el partido de acción nacional fueron 5197 Víctor Lolo ganó casi con la mitad de lo que es el padrón que se esperaba también ahí si te fijas los números pues yo digo que también estaban tratando de medir eso como iban con las votaciones se miraban optimistas de poder acercarse a esa cifra el día de ayer pues fueron, les faltaron 2000 y fracción de votos Víctor, como te digo lo que si pues es de que fue una jornada tranquila, no hubo no hubo este, nada fuera ahí de lo normal, como dices tú pues ahí si, Oscar Vega Marín que tenía el apoyo de los ex gobernadores pues no les cuadraron los números no les salieron bien y pues comentarte rápidamente queda entonces exaltación en el distrito 1 ya en la lista final queda Luz Argelia en el 2 en el 3 Wenceslao Martínez en el 4 queda Jorge Ramos Máximo García López queda también María Luisa Sánchez María del Rosario Rodríguez y Jacqueline Nava queda aunque Jacqueline Nava estaba ahí este estaban ya ves que va a tener una pelea el mes que entra y parece que había problemas ¿no? va a haber una denuncia por parte del Partido Revolucionario Institucional se sabe que Obed Silva el chaparrito este secretario de Acción Electoral está preparando la denuncia correspondiente ante la autoridad electoral o ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tomando en consideración que en los promocionales se está utilizando el logotipo del gobierno del estado ¿no? los promocionales de esta pelea boxística así es entonces este puede que haya problemas ahí y más porque pues se está siga aprovechando ya aquí Nava la publicidad y todo eso para dar a conocer su imagen y pues lo cual cree el PRI que no es conveniente en una en una precandidatura el arquitecto Francisco Javier Medina quien iba también este por el distrito 01 por el lado del PAN en la interna obtuvo más de 100 votos ¿eh? quiere decir aquí a ver los paristas no pueden andar llorando ahora en el sentido de que no pues que la militancia que hay que apoyar a los militantes etcétera etcétera ¿por qué? porque Francisco Javier Medina pues tiene una militancia de toda su vida y a partir de que cumplió los 18 años de edad me imagino que anda en las vidas del Partido de Acción Nacional y Exaltación González pues es no es panista no pertenece a ningún partido político él se declaró como prácticamente como independiente entonces la militancia optó por alguien que no que no es este miembro activo del Partido de Acción Nacional el Capi Rivera David Pérez David Pérez se llama ¿no? que fue director de Monveros obtuvo 175 sufragios algo es algo dijo el cabo cuando le salió un pelo no obstante que pues también anduvo muy movido en las redes sociales el Capi este que es el jefe de bomberos fíjate que de los que tuvieron de los que tuvieron más votos Víctor ¡Quieto, Capulimabra, es un corte! Casi se ahoga Ahí está la cabeza Oye, entonces sería Lolo o Arrasa Contra Nancy No, no, no Son listas distintas El primero que vaya por el lado En febrero de 2015 Obtén hasta un 15% de descuento En el pago de tu predial Puedes pagar en efectivo Tarjeta de débito o crédito Consulta los centros de pago en www.mexicali.gov.mx ¡Vamos por Mexicali, tu capital! XXI Ayuntamiento de Mexicali El concepto de Internet Empresarial Es muy simple Conecta Internet Dedicado a Empresarial Cuenta con un servicio de banda ancha Simétrico Con el personal capacitado y certificado Para brindarle el mejor servicio Las 24 horas del día Los 7 días de la semana Reducimos la brecha digital Llevando el Internet hasta TIG Direcciones IP públicas fijas Y contratos libres de ataduras Contáctanos Conecta Internet Dedicado a Empresarial El concepto de Internet Empresarial Es muy simple Conecta Internet Dedicado a Empresarial Cuenta con un servicio de banda ancha Simétrico Con el personal capacitado y certificado Para brindarle el mejor servicio Las 24 horas del día Los 7 días de la semana Reducimos la brecha digital Llevando el Internet hasta TIG Direcciones IP públicas fijas Y contratos libres de ataduras Contáctanos Conecta Internet Dedicado a Empresarial El concepto de Internet Empresarial Es muy simple Conecta Internet Dedicado a Empresarial Cuenta con un servicio de banda ancha Simétrico Con el personal capacitado y certificado Para brindarle el mejor servicio Las 24 horas del día Los 7 días de la semana Reducimos la brecha digital Llevando el Internet hasta TIG Direcciones IP públicas fijas Y contratos libres de ataduras Contáctanos Conecta Internet Dedicado a Empresarial En febrero de 2015 Obtén hasta un 15% de descuento En el pago de tu predial Puedes pagar en efectivo Tarjeta de débito o crédito Consulta los centros de pago En www.mexicali.gov.mx Vamos por Mexicali Tu capital Vigésimo primer ayuntamiento de Mexicali En febrero de 2015 Obtén hasta un 15% de descuento En el pago de tu predial Puedes pagar en efectivo Tarjeta de débito o crédito Consulta los centros de pago En www.mexicali.gov.mx Vamos por Mexicali Tu capital Vigésimo primer ayuntamiento de Mexicali El alcalde Jaime Rafael Díaz Ochoa Dio el arranque a las obras de rehabilitación De pavimento en la colonia Pueblo Nuevo Debe ser sacado del pago ¿Por qué? Porque utilizó una frase Atenida por Luis Donaldo Colosio A reconocer su derrota ¿Qué fue lo que dijo? ¿Le quieres que lo pongan? Vamos adelante Compañeros panistas de Baja California Hemos concluido nuestra jornada electoral Y debo reconocer que los resultados no me favorecen Estoy convencido que la jornada fue ejemplar Que todas las panistas y los panistas Reflexionaron con seriedad su voto Y lo emitieron poniendo al pane a México En su más alto objetivo Quiero invitar a todos A quienes me apoyaron Y a quienes no lo hicieron A que a partir de mañana Lunes 23 de febrero Nos comprometamos con un solo objetivo El triunfo de México El triunfo del pan Vamos a trabajar todos juntos En apoyo a nuestros candidatos de mayoría Vamos a demostrarle a México Que Baja California Seguirá dando buenas noticias Para el futuro de nuestros hijos A trabajar por el pan todos juntos A trabajar por México A seguir poniendo nuestros valores en acción Pero lo grabó muy temprano A lo mejor desde bien temprano Ya se había perdido Ya se hacen encuestas y todo lo demás Ya dos videos Ya se hizo dos videos Ya han ido perdiendo Si se quedó sin chamba Acuérdate que le dio al cargo De director de relaciones públicas Efectivamente O sea que ya un miembro más Que milita ahora en las gruesas filas De la Renata De las terribles filas De las terribles y la más querida De hecho ¿Cómo le estará yendo Modesto Ortega Montaño? Ya ves que Pues este Quedó completamente fuera de la jugada Y me imagino que Lo van a ver ya como un apestado político Al interior del partido de acción nacional ¿No lo vieron por ahí haciendo fila Votando a Modesto? ¿O estará excepcionado en su propio partido? No lo vi Desconozco Lo que sí es que Oscar Vega Marín Desde el principio no tuvo No tuvo el apoyo O sea fue muy claro Incluso le andaban queriendo Tomar la candidatura pluri Antes de que iniciara ¿No? Por ahí se estuvo moviendo A lo mejor fue hasta después De la negociación que tú señalas ¿No? De esta reunión que comentaste Porque tiempo antes Oscar Vega estaba prácticamente fuera De la De la De la Buscarla De la candidatura Plurinominal Sin embargo Pues por ahí Por cuestiones Pues que Bueno Quién sabe que habrá pasado Entró y pues Se movió mucho Pero pues afortunadamente No logró Bueno pues afortunadamente Para él No logró obtener Dicho Dicha candidatura Y pues bueno Ahorita se quedó Sin el puesto oficial Y sin Y sin la candidatura ¿Y qué es lo que sigue? Lo más probable Fíjate Es que aquellos Osunistas Que todavía están En la nómina estatal Vayan para Juárez Probablemente Le den collarín Por ejemplo A Javier Orduño Que está en la dirección De la Comisión Estatal De Energía Probablemente A Raúl López Moreno Que está En la En la dirección De la Junta Estatal De Urbanización Y a otros A otros Osunistas A los que les dieron Huesos más o menos Balines ¿No? No Son huesos que no No tienen mucha tueta ¿No? Pues son direcciones Este Medio apagadoras ¿No? Entonces Este Lo más probable Es que Les don collarín En el curso De las próximas Las próximas semanas ¿No? Dado que Pues se sospecha ¿No? Que le patearon Al pesebre Es decir Que estuvieron Apoyando A Vega Marí No obstante La línea oficial ¿No? Pues bueno Eso sería De alguna manera Obvio Y sería sacudirse La venganza Del burro prieto ¿No? Exactamente ¿No? 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 Pues una sacudida ¿No? ¿No? Ya del gobierno Osuna Ya sin compromiso Alguno Al parecer Digo Porque a fin de cuentas Hay que recordar Que Osuna Apoyó a Kiko Por una cuestión Ahí Pues porque No perdía ¿No? No perdía 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 ¿Qué pasa En la Profeco Allí nos salió En una tortillería Llegaron muy bravos Dos personas Supuestamente De Profeco Anda Eso hay que ver ¿Por qué llegan Bravos Y con los gafetes Bolteados? ¿En qué colonia Fue esto? En la Calzada Las Américas Y Río Fuerte Sí Pero ¿Qué te dijeron? ¿Te querían morder o qué? Con mi cliente Nomás porque No tenía el precio De unos coricos Ajá Y En lugar de decirle al cliente Oiga ¿Podrá poner el precio? Y a la siguiente semana Venimos A ver si ya está Si no Le aplico la musca ¿Por qué le pusieron Un sello Ahí de volar En la vitrina? Ah Te clauselaron La vitrina Ahí A ellos ¿Por qué no te Dime quién eres? ¿Por qué traes El gafete Bolteado? O Arranca el blanco ¿Qué traes? Los traes Con la misca Todas quebradas ¿No viste el signo El Profeco? Oye ¿Tienen los nombres? Sí, sí Adelante Adelante Ahí por ejemplo ¿Quién lo revisa A ellos? Sí Pero si eran Si eran Si eran inspectores De la Profeco No, pusieron un signo No, deje ese signo Donde quiera lo sacan En un internale Bueno ¿Eran o no eran inspectores De Profeco? Pues al último No se supo Porque acuérdate que Recientemente Detuvieron a unos falsos inspectores Novia Exactamente Sí hay rondando Algunos falsos inspectores Tanto de Profeco Como de la Secretaría de Gobernación Entonces Cuando lleguen Y si pueden reportarlo Al 066 El asunto Cuando sospechen Adelante Hay que estar seguros De hecho Incluso antier Detuvieron a alguien A un falso Inspector de Protección Civil Entonces Cuando Si se le vuelven a aparecer Reporte al 066 Más vale estar seguros De que sean empleados Y que no traten De aprovecharse de usted Señor Yo le dije O sea Que es Es mi cliente Yo lo defiendo A ella Oiga Me compreste Mi macete Esto Lo saco yo De aquí Mi macete Si no se identifica Oye Pero ¿Sigue vendiendo Curicos o no? Pues ahí está La delegada Rosicela Dado de los Méndez Sobrina de Lolita de Méndez Es la subdelegada Aquí de la Profeco No creo que Ella anda asaltando Robando No De hecho Siempre Habla para que Bueno Promueve esto De que Si usted ve Que estén De dudosa Procelencia O que Como que Esas personas Precisamente Actúan De manera Sospechosa Denúncialos Porque Si hay gente Que de repente Se va muy recio Ahí Usurpando funciones No No Yo le decía A la señora Oye Préstame La cámara Para tomarle Una foto A su cabal Ok ¿Y no le tomaste Foto? No tiene celular Rosalí ¿O qué? ¿No le tomaste fotos? Nomás porque No estaba la cámara Ahí Pero se ponían Renato ¿Por qué ¿Por qué no vas a tomar fotos? ¿Pero en algún momento Te pidieron a ti Te hicieron alguna insinuación De que les entregaras De que le entregaran billetes? El Casi te lo puedo decir Que lo estaban diciendo Entre palabras Pero no se les dio nada Muy bien Pues muchas gracias Rosalí Quería comentar algo No No logro Los nombres Tener los nombres Al final No La verdad No quisieron Voltear los gafetes Ah Entonces no eran No No eran No quisieron Voltear los gafetes Ok Y este Ya el último Yo me vine Deje ahí A mi cliente Y le dije Pues la verdad No le firme nada Y esas hojas Vaya allá Al centro cívico Y vea eso Porque eso no No debe ser así Ellos se deben de identificar Al cien por cien Rosalía Rosales Muchas gracias Por hablar A Radio Lama Noticias Gracias Bueno y fíjate Fíjate Villa Que en Tijuana Ya ves que está Un centro de alto rendimiento Ahí donde se Donde se Entran atletas Etcétera Etcétera Para las Olimpiadas Nacionales Vino una delegación De Jalisco Y violaron a una niña Que de doce años Parece que hay una denuncia Contra un jovencito Atleta también de quince años Leen una parte De esa nota Nuestro compañero Zahid Petanzos Arzola La Procuraduría General de Justicia Del Estado Investiga la presunta Violación De una menor Atleta En el interior De las instalaciones Del centro De alto rendimiento Viojó de Guadalajara Jalisco A Tijuana Para buscar clasificar En las competencias Realizadas Rumbo a la Olimpiada Nacional El viernes pasado La mamá de la menor Acudió a interponer Una denuncia Contra el atleta Tijuana De quince años La autoridad De la Procuraduría General de Justicia Del Estado Informó Que se inició Una averiguación Previa al respecto En donde podrían Configurarse otros delitos Como corrupción De menores En el campeonato Corrupción de menores Este fin de semana El presunto responsable Identificado Con el nombre De Andrés Participó En el campeonato Nacional De judo Dos mil quince Tomoyoshi Yamaguchi Yamaguchi Participa En la disciplina De judo El supuestamente Agresor La víctima Declaró Pero faltan Otras diligencias Confirmó Una fuente Que pidió El anonimato El caso No se reportó De inmediato Al ministerio Público Porque Extrañamente Las autoridades Del CAR Pidieron Solo la Intervención De paramédicos De la Cruz Roja La niña De trece años La encontraron La tarde del jueves Pasado En uno de los Gimnasios Llorando Contuvo a padres De familia Y entrenadores Y deportistas Que la violaron En una de las habitaciones De las instalaciones Del CAR Ella viajó De la ciudad De Guadalajara Jalisco Para competir En esgrima Con otras mujeres Y varones Menores de edad Entre los cuales Eran diez personas Se reunieron En una de las habitaciones Del centro deportivo En donde ingirieron Cervezas Y vodka Que compraron En una tienda De autoservicio Cercana De acuerdo Al reporte clínico De la Benemérita De la Benemérita Institución La atleta Ingresó Por sufrir Una presunta Violación E ingesta De alcohol El viernes pasado Alrededor de las diez De la mañana La mamá de la joven Acudió a la agencia Del ministerio público De delitos sexuales Para denunciar La violación De su hija La menor viajó A Tijuana Acompañada De toda la delegación De atletas De Jalisco Y su mamá Estaba en Guadalajara Por eso Hasta el día siguiente Cuando llegó a la ciudad Fue a denunciar Lo que sucedió Bueno esta es la información De nuestro compañero Está delicado Sumamente delicado Porque a fin de cuentas Es responsabilidad Hay habitaciones Ahí para Se supone que debe haber Vigilancia Exactamente Estás hablando De que hay menores de edad Hay menores de edad Debe haber vigilancia Están en unas instalaciones De gobierno Y pues bueno Es sumamente delicado Lo que acaba De ocurrir Son gente De Guadalajara Que viene Aquí a esta entidad Y pues bueno No terminen En esta situación Dramática Obviamente Tiene que haber responsabilidad Tanto de la autoridad Como de los propios Gente Que se encarga De la organización De las olimpiadas nacionales Porque pues bueno No estaban ingiriendo Bebidas alcohólicas Y había Bueno Y al final Hubo una víctima Violación de una niña De trece años Luis Benito Barrón Ya controlaste El estómago Te dio un torsón Por eso llegaste tarde ¿No? Aquí a La Noticias Así que digas Que controlado está No Pero ya Andamos mejor Sigue la receta De licenciado Enrique Orozco Palomera Consistente en Gallina vieja En caldo Y estrellar Dos huevos Dos huevos Este En el caldo Que esté hirviendo El caldo ¿No? Para que Pues queden estrellados Sería muy diferente Si agarras una gallina joven La bronca La bronca La bronca Será ya una gallina vieja ¿No? Si se le llevará La gallina Hay que determinar Le saldrán ganas ¿O qué? ¿Cómo se define La vieja ser una gallina? Exactamente Se duele en toda ¿No? Camina lento Camina cansada Cancino ¿Tú como la gallina No pones huevo ya? A ver Diferito Si no Ahora dije No sabría decirte ¿Cómo? ¿Qué tienes? Por cierto Esto es del cacaraqueo No se ve muy lento No, la hora de comerla No creo que Creo que es muy dura Es muy dura La vieja ser una gallina ¿No? ¡Pámonos a otro Contra el ruido! Desde 2015 Obtén hasta un 15% De descuento En el pago de tu predial Puedes pagar en efectivo Tarjeta de débito O crédito Consulta los centros de pago En www.mexicali.gov.mx Vamos por Mexicali Tu capital 21º Ayuntamiento de Mexicali El concepto de internet empresarial Es muy simple Conecta internet dedicado a empresarial Cuenta con un servicio de banda ancha Simétrico Con el personal capacitado Y certificado Para brindarle el mejor servicio Las 24 horas del día Los 7 días de la semana Reducimos la brecha digital Llevando el internet Hasta ti Direcciones IP públicas fijas Y contratos libres de ataduras Contáctanos Conecta Internet dedicado a empresarial El 21º Ayuntamiento de Mexicali A través de la Dirección de Obras Públicas Municipales Rehabilitará la calle Oaxaca Desde la calle 11 A Boulevard Río Nuevo Beneficiando a más de 15.000 habitantes de la zona Con una inversión de casi 4 millones de pesos El presidente municipal destacó Que se seguirán impulsando este tipo de obras Para mejorar la calidad de vida de los mexicalenses A nombre de la comunidad beneficiada El señor Cibilo Cisneros Bravo Agradeció al alcalde por la rehabilitación de la vialidad Y se comprometió junto con los vecinos a cuidarla La rehabilitación de pavimento Cubrirá una superficie de 19.000 metros cuadrados Y consistirá en fresado de carpeta asfáltica Recuperación de la base hidráulica Y renivelación de pozos de drenaje sanitario El gobernador del estado Refrendó con autoridades y sectores productivos La cruzada por el empleo y el crecimiento económico De Baja California Para así crear más oportunidades de desarrollo Para los bajacalifornianos Con esta acción Se contempla como meta para este 2015 Generar 55.000 nuevos empleos En todo el estado Y continuar siendo líderes a nivel nacional Seguimos trabajando en brindarte las oportunidades Que fortalezcan tu economía familiar En febrero de 2015 Obtena hasta un 15% de descuento en el pago de tu predial Puedes pagar en efectivo Tarjeta de débito o crédito Consulta los centros de pago en www.mexicali.gov.mx Vamos por Mexicali Tu capital 21º Ayuntamiento de Mexicali En febrero El concepto de Internet empresarial es muy simple Conecta Internet dedicado a empresarial Cuenta con un servicio de banda ancha Simétrico Con el personal capacitado y certificado Para brindarle el mejor servicio Las 24 horas del día Los 7 días de la semana Reducimos la brecha digital Llevando el Internet hasta ti Direcciones IP públicas fijas Y contratos libres de ataduras Contáctanos Conecta Internet dedicado a empresarial El alcalde Jaime Rafael Díaz Ochoa Dio el arranque a las obras de rehabilitación de pavimento En la colonia Pueblo Nuevo El 21º Ayuntamiento de Mexicali A través de la Dirección de Obras Públicas Municipales Rehabilitará la calle Oaxaca Desde la calle 11 a Boulevard Río Nuevo Beneficiando a más de 15.000 habitantes de la zona Con una inversión de casi 4 millones de pesos El presidente municipal destacó Que se seguirán impulsando este tipo de obras Para mejorar la calidad de vida de los mexicalenses A nombre de la comunidad beneficiada El señor Cirilo Cisneros Bravo Agradeció al alcalde por la rehabilitación de la vialidad Y se comprometió junto con los vecinos a cuidarla La rehabilitación de pavimento Cubrirá una superficie de 19.000 metros cuadrados Y consistirá en fresado de carpeta asfáltica Recuperación de la base hidráulica Y renivelación de pozos de drenaje sanitario El gobernador del estado Refrendó con autoridades y sectores productivos La cruzada por el empleo y el crecimiento económico De Baja California Para así crear más oportunidades de desarrollo Para los bajacalifornianos Con esta acción Se contempla como meta para este 2015 Generar 55.000 nuevos empleos En todo el estado Y continuar siendo líderes a nivel nacional Seguimos trabajando en brindarte las oportunidades Que fortalezcan tu economía familiar El alcalde Jaime Rafael Díaz Ochoa Dio el arranque a las obras de rehabilitación de pavimento En la colonia Pueblo Nuevo El XXI Ayuntamiento de Mexicali A través de la Dirección de Obras Públicas Municipales Rehabilitará la calle Oaxaca Desde la calle 11 a Boulevard Río Nuevo Beneficiando a más de 15.000 habitantes de la zona Con una inversión de casi 4 millones de pesos El presidente municipal destacó Que se seguirán impulsando este tipo de obras Para mejorar la calidad de vida de los mexicalenses A nombre de la comunidad beneficiada El señor Sililo Cisneros Bravo Agradeció al alcalde por la rehabilitación de la vialidad Y se comprometió junto con los vecinos a cuidarla La rehabilitación de pavimento Cubrirá una superficie de 19.000 metros cuadrados Y consistirá en fresado de carpeta asfáltica Recuperación de la base hidráulica Y renivelación de pozos de drenaje sanitario El alcalde Jaime Rafael Díaz Ochoa Dio el arranque a las obras de rehabilitación de pavimento En la colonia Pueblo Nuevo El XXI Ayuntamiento de Mexicali A través de la Dirección de Obras Públicas Municipales Rehabilitará la calle Oaxaca Desde la calle 11 a Boulevard Río Nuevo Beneficiando a más de 15.000 habitantes de la zona Con una inversión de casi 4 millones de pesos El presidente municipal destacó que se seguirán impulsando este tipo de obras Para mejorar la calidad de vida de los mexicalenses A nombre de la comunidad beneficiada El señor Cirilo Cisneros Bravo Agradeció al alcalde por la rehabilitación de la vialidad Y se comprometió junto con los vecinos a cuidarla Para definir la edad de las gallinas ¿Cuál es la edad promedio de una gallina? Pues no, a lo mejor ahí en cuestión de edad Un perro como 20 años, ¿no? 20, 25 años ¿Cuánto? Son 10, ¿no? De un perro Acuérdate que la edad del perro es 7 O sea, por año de perro Un año de perro No, si son 7 de persona, ¿no? O sea, un perro de un año es como un niño de 7 Los chivitos duran 3 años porque nos los comemos, ¿no? Más o menos máximo, ¿no? Los chivitos comen Los comen antes de cumplir un año, ¿no? Si no serían viejos y ya servirían para... Bueno, Luis Benito Barrón estaba diciendo ahorita Que los Argelia y Paniagua no le van a dar Y el pueblo tuvo muchos votos Pues era la única, Benito No, pero en otros distritos también hubo únicos Y no levantaron tantos votos en otros distritos Por ejemplo, Jorge Ramos Aquí me marca que iba solo Nada más tuvo 306 votos Pero, bueno Es más, si Luis Argelia y Paniagua hubieran obtenido un solo voto Ella era la candidata, de todas maneras Además, en el distrito 2 es súper cómodo votarlo Porque en verdad tienes todo cerca Es muy fácil llegar a las urnas a votar A diferencia del distrito, por ejemplo, 1 O el 7, que es un poco más complicado, ¿no? Pues aquí marca 949 votos Fue la que más... ¿Cuál es la lectura que le das tú a esta tremenda votación, Benito? No, no, no lectura Que nadie se le ponga enfrente porque Babarú, ¿no? No, 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 tampoco, ¿no? Todavía falta ver quién va por el PRI Pero la verdad, pues digo La lectura de que se mueve, se mueve, ¿no? Se ve que anda activa Y se ve que, pues, no Estos votos no nomás porque sí han de haber sido Quizá podría abandonar la Diputación Federal Y por la... ¿Cómo que se mueve? ¿Cómo que se mueve? Se mueve, Benito Oye, oye Vía, el asunto este de Allá de Tijuana, el centro de rendimiento Oye Estaban tomando, estaban bebiendo Este... Bebidas en bregantes, ¿no? Los chamacos, ¿no? Exactamente En el centro de alto rendimiento Y, pues, ahí tendría que haber una explicación Saúl Castro Verdugo, ¿no? Es el titular del INDE Porque, pues, es algo de escándalo No solo está mal que hayan consumido Bebidas en bregantes O que les hayan ingresado Al establecimiento, ¿no? Sino que además, pues, violaron A una niña de 13 años Que es lo más preocupante Es responsabilidad del Estado O sea, sin duda Es responsabilidad de los trabajadores de ahí Porque, pues, estás hablando de menores de edad No puedes dejarlos Pues ahora sí que totalmente solos, ¿no? O libres para que hagan lo que quieran Porque, pues, pueden ocasionar este tipo De, pues, desgracias, ¿no? Eh, Antrax No ha rugido ahora como debe ser, Antrax Es que no... ¿Sabes qué? Mejor avienta lo que traes en el cuerpo ya para... Ya ni una vez Avienta la tensión Saca la tensión ¡Ah! No, no, muy salitra Esa, esa... Pancho Pérez Tejapa ¿Dónde va a ser candidato o no va a ser candidato del PRI? Hasta el momento Nada, no hay un horizonte diferente A lo que dice textualmente Lauro Arestic Secretario General del Partido Revolucional Institucional Y lo que comenta es de que... Bueno, ¿por qué tanto interesa sacarlo Por parte de Acción Nacional, de Victoria Bentley? ¿Quiere decir que le ven mangas al pollo o qué? Lo que comentaba el otro día Victoria Bentley es que Al parecer el miércoles, ¿no? Habría ya avances sobre lo que es la denuncia En contra de lo que es abuso de autoridad Y pues bueno Pues yo creo que si está... Si hay interés, ¿no? De alguna manera de sacarlo a la jugada Es porque pues van a ver que... Le ves zanca, ¿no? Exactamente Y si... Porque en todo caso Pues si tienes una mala imagen Pues pierde, ¿no? Entonces quiere decir que si le ven posibilidades de Victoria ¿Cómo la debía? A Francisco Pérez Tejada Pues sí, ¿no? Digo, tomando en cuenta el distrito que es Y que le mandan a una persona O a una competidora Que no es precisamente Su zona de operación Pues sí, obviamente Se le complica Se le complica el trabajo, ¿no? Y pues creo yo Es parte del juego político que hay Incluso el viernes pasado Al alcalde El exalcalde Francisco Pérez Tejada Fue a dar Una conferencia Referente a amenazas Que había recibido Pues obviamente esto Pues alerta Y damos la atención Porque señala Que pues se están Atentando contra No, pero ahí señaló Directamente A Victoria Ventura Y a Humberto Zunia Como sospechosos, ¿no? Como sospecha de ellos Porque ellos Abiertamente han dicho Que traen pleito casado con él ¿No? Una campaña negra en su contra Lo que también Bueno, de ahí nos dirigimos También con la Y nos comentaba Que a ella también La amenazaron Dice Cuando inició Estas investigaciones En la Procuraduría Y también cabe señalar Que no es nada más Esto de abuso de autoridad No es nada más En contra del exalcalde Francisco Pérez Tejada Sino de otros Cinco funcionarios más Así que Pues bueno Todas las baterías La están enfocando Contra Pancho Exactamente Por ser la figura Tal vez más reconocida Pero tú me comentabas Que Pancho Dio Dio Este Dejó abierta La posibilidad Que a lo mejor No se registraba Si no En lo que En lo que De yo Si mal no No entendí Hay una línea Donde dice Que él estará Analizando La Seguir Continuando Con este Con esta búsqueda De la De la De su proyecto Político Por el distrito 07 No dice No dice que va a Renunciar Dice que Lo estaría Replanteándose Si Si Porque no 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 Pondría En En peligro La seguridad No tanto De él Sino De su familia No respondió Pregunta Lo dijo Cuando Cuando Inició La rueda De prensa Lo dijo Así Lo dejó Entrever O sea No No Estoy asegurando Ni quiero poner Palabras O declaraciones En la boca Del exalcalde Que no dijo Pero Por eso mismo Le preguntamos A Laura Y dice No Aquí no hay otro Horizonte Sigue teniendo Nuestro apoyo Y siendo Sigue nuestro Candidato Por el 07 El exalcalde Francisco Pérez Tejada Esto es lo que Nos comenta Padilla Porque Hay otro Francisco Pérez Tejada Que se pide Ir a su papá Exactamente Francisco Pérez Tejada Pérez Y de la coalición Para que sean Los candidatos Triunfadores Y sean Nuestros próximos Diputados Lo bueno Eso es lo que Comenta Lauro Esto fue Durante un desayuno Ahí con el grupo Lázaro Cárdenas Que Pues bueno Ahí le Vieron porras Ahí a A Laura Por parte De Filiberto Hernández Dice que Ojalá Hubiera Dos o tres Lauro Serestegui Dice Para En el Revolucional Institucional Y luego Llamó la atención Porque De repente Llegó Llegó una pareja Un hombre y una mujer Pero Bueno Con Pero El varón Traía El uniforme De la procuraduría Entonces así como Que todos Y luego Traen La mochila Esta que bueno Le dicen Un hombre muy Peculiar Cangüera Una cangüera Le dicen La mariconera Pero Bueno Llegan así Con una mochilita Pues obvio Que traen Fuscas Allá dentro De la De la mochila Y pues todos Se les quedaban viendo Así esta que dijo La muchacha No saben que Pues Venimos Por parte De Rodríguez Amador Para levantar Alguna licencia ciudadana Que tenga Dice Ah ok Ya Ya respiraron Tranquilos Varios Pero dijo No si quieren Nos vamos Pues si están Si están No sé Inquietos O nerviosos No 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 Quédense Pero nos llamó la atención Porque Pues si todos Se quedaron así Como que Por quien vienen O Que paso aquí No no Ya se hace claro Aclararon el asunto Siguieron hincando en el diente Fíjate que ayer Entrevistamos Precisamente A José Luis Obando Con relación a lo que fue Esta rueda de prensa De Francisco Pérez Tejada En donde Y nos comenta Nos comentó Nos dice Así exactamente Nos dice La política En la política La regla es muy sencilla El que no quiera ver Fantasmas Que no salga de noche Aquí no se vale venir a llorar Dice Dice que Pues que no se ande con lloriqueos Este Francisco Pérez Tejada Y que ellos no tienen Nada que ver Con lo que haga Este Victoria Bentley Que ellos no No la han mandado Que él ni siquiera Ha causado palabras Con Victoria Si lo amenazaron Debe quedarse callado Porque quiere decirlo No 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 Pero más que nada Para que no No les estén echando La culpa A los panistas De que ellos son los Que están mandando A Victoria Bentley A que le haga Todo lo que le haga Le hace Esto ya más bien Parece algo más De tipo pasional Dijo Que de Que de Que de otro tipo No político ¿Qué daban de ver ahí? Pues no sé ¿Se quiere en Pancho de Victoria o qué? Pues no sé El odio al amor Hay un paso ahí No mira Este Tiene su esposo Y Pancho tiene sus Hijos Todos Pero Es demasiado obsesivo Lo que traen ahí Entre algunos Entre otros No Sistema de justicia No Sistema de justicia penal Ayer precisamente Oí esa frase En una película Que se llama El amor Y el odio Vienen de la misma madre Bueno No mal A ver La entrega del Oscar Ayer pues Eh Vi una parte A mí Ahora resulta Que todos Todos somos el chivo ¿Cómo le dicen El negro Al Al Lubezki ¿Quién es este? No Yo la verdad Si Así como que Un Oscar Para una película Haz un homenaje Alejandro González Iñárriti No La verdad Si dijo Es que El Birman No lo he visto Pero ¿Cómo le dicen El mensaje El mensaje Me gustó El ganador del Oscar De la mejor película Alejandro González Dos mexicanos Porque se reencontró El rumbo De sus compatriotas En México Dos Dos años Y este Su mensaje Fue enfocado A la defensa De los migrantes Radicados Migrantes mexicanos Radicados En los Estados Unidos Vámonos a otro corte Oye Obtene hasta un 15% De descuento En el pago De tu predial Puedes pagar En efectivo Tarjeta de débito O crédito Consulta los centros De pago En www.mexicali.gov.mx Vamos por Mexicali Tu capital El concepto de internet Empresarial Es muy simple Conecta internet Dedicado a empresarial Cuenta con un servicio De banda ancha Simétrico Con el personal Capacitado Y certificado Para brindarle El mejor servicio Las 24 horas del día Los 7 días De la semana Reducimos la brecha Digital Llevando el internet Hasta ti Direcciones IP Públicas fijas Y contratos Libres de ataduras Contáctanos Conecta Internet Dedicado a empresarial La habitación de pavimento Cubrirá una superficie De 19.000 metros cuadrados Y consistirá En fresado De carpeta asfáltica Recuperación De la base hidráulica Y renivelación De pozos De drenaje sanitario El alcalde Jaime Rafael Díaz Ochoa Dio el arranque A las obras De rehabilitación De pavimento En la colonia Pueblo Nuevo El 21º Ayuntamiento De Mexicali A través de la Dirección De Obras Públicas Municipales Rehabilitará la calle Oaxaca Desde la calle 11 A Bulevar Río Nuevo Beneficiando a más De 15.000 habitantes De la zona Con una inversión De casi 4 millones De pesos El presidente municipal Destacó Que se seguirán Impulsando este tipo De obras Para mejorar La calidad de vida De los mexicalenses A nombre De la comunidad Beneficiada El señor Cirilo Cisneros Bravo Agradeció al al alcalde Por la rehabilitación De la vialidad Y se comprometió Junto con los vecinos A cuidarla La rehabilitación De pavimento Cubrirá una superficie De 19.000 metros cuadrados Y consistirá en fresado De carpeta asfáltica Recuperación De la base hidráulica Y renivelación De pozos De drenaje sanitario El gobernador del estado Refrendó con autoridades Y sectores productivos La cruzada por el empleo Y el crecimiento económico De Baja California Para así crear Más oportunidades De desarrollo Para los bajacalifornianos Con esta acción Se contempla como meta Para este 2015 Generar 55.000 nuevos empleos En todo el estado Y continuar siendo líderes A nivel nacional Seguimos trabajando En brindarte las oportunidades Que fortalezcan Tu economía familiar Gobierno del estado El gobernador del estado En febrero de 2015 Obtén hasta un 15% De descuento En el pago de tu predial Puedes pagar en efectivo Tarjeta de débito O crédito Consulta los centros de pago En www.mexicali.gov.mx Vamos por Mexicali Tu capital Vigésimo primer Ayuntamiento de Mexicali En febrero de 2015 Obtén hasta un 15% De descuento En el pago de tu predial Puedes pagar en efectivo Tarjeta de débito O crédito Consulta los centros de pago En www.mexicali.gov.mx Vamos por Mexicali Tu capital Vigésimo primer Ayuntamiento de Mexicali En febrero de 2015 Obtén hasta un 15% De descuento En el pago de tu predial Puedes pagar en efectivo Tarjeta de débito O crédito Consulta los centros de pago En www.mexicali.gov.mx Vamos por Mexicali Tu capital Vigésimo primer Ayuntamiento Bueno Eduardo Villa Ya vio Birman La película ganadora A ver platícalo Villa ¿Cómo está? Aguanta ir a la cine Antes que nada Quiero pedir una disculpa Si es cierto No puse atención Yo a lo que A la película Ni siquiera O sea Lo que va a que Ir por unos comentarios De una Una situación Que no tiene que ver Con una Con otra nota Precisamente De lo del com Ya me ha aclarado Que no tiene nada que ver Yo por lo mismo Y nunca Nunca Le desdeñé Y comento Que es un error Haber hablado De algo Que no conocía Y me disculpo Públicamente Por no haber Puesto atención A la situación De la película De Birman No es que yo creí Que estaba basada Pero opinaste mal O como estuvo No pues es que no Si no la hemos visto No podemos Pero Villa ya la vio Exactamente Y quiero Que las sombras de Grey También la viste Estar viendo esa película Por el amor de Dios No Birman si la vi Y no Es muy buena En realidad Aparte de que los actores Son muy buenos Michael Keaton Y Edward Norton Digo Edward Norton Es mi actor favorito Como Paloma No si la verdad Es que me gustó mucho Como actúa Además de eso El hecho Se me hizo muy innovador No se si ya se había hecho En otras películas Seguramente si Pero que en la película Hollywoodense Toda prácticamente Es una escena Toda la película Una o dos escenas Nunca para Ya ves que en las películas De repente están tomando uno Cortan y toman a otro No en esta ocasión Toda la película Va a reír Es una persona Con la cámara Caminando atrás De los actores Y no se detiene nunca Nunca se detiene En ningún momento La película Entonces es súper dinámica Y pues bueno Que el guión No es de Berman No es del Del personaje Del cómic Es de un actor Que está atrapado En un personaje Ya ves que hay actores Que hacen un superhéroe Y ya no vuelven A trabajar de otra cosa Porque todo el mundo Los asocia con un superhéroe En esta ocasión En esta ocasión Es una persona Que está atrapada En este personaje Y que batalla mucho Porque pues ya nadie Lo asocia con otra cosa Él es Berman No puede ser No sale un hombre pájaro ahí No en realidad no O sea Sale un hombre pájaro Pero nomás en sus sueños O en sus ideas Porque también es un poquito Está un poquito Es impresionante Ahora me imagino Que ya una hora De ver una sola imagen Es algo increíble Y digno de un Oscar Y me retracto De mis palabras anteriores Y aquí lo curioso Dos años seguidos En que mexicanos Ganan este premio Digo La gente El año pasado Que se ganó con Gravity La gente estaba emocionada De que un mexicano Había podido ganar el Oscar Y pues ya dos años seguidos Ya es algo bueno Se están haciendo las cosas Bien en México No al contrario Se están haciendo las cosas Mal en México Bueno Se van a Estados Unidos Ajá Digo pues mexicanos Están haciendo bien las cosas Perdón Están haciendo bien las cosas Y si lo dijo El año pasado en Gravity El director Que no se lo dedicaba A los mexicanos Porque pues en México Nunca lo apoyaron Que no lo han apoyado En México Que en México Están mal las cosas Y que pues por eso Tuvo que emigrar Dice Aquí no Ni la producción Ni el staff Ni nadie Nadie es mexicano Aquí este Todos son Extorsión telefónica La baja Dice la Secretaría De Seguridad Pública ¿Es cierto eso o vía? Pues sí Pero el año pasado Subió de manera Descontrolada En 2013 Fueron 8 mil reportes Perdón 8 mil 9 mil En 2014 Fueron casi 16 mil Fueron 15 mil Creo Y ahorita baja Un poquito Y ahorita baja un poquito Pues sí Limita la voz desgarradora Que se oye Papá Papá Me acaban de saltar Esa la recibí Hola La llamada El viernes pasado Pues colgué Inmediatamente De hecho Es un problema Que viene por temporada Que viene por temporada Hace Sobre todo en el Valle Mexicali Este problema Se da mucho Llaman mucho En la zona del Valle Mexicali Mucha gente cae Es poca La que cae En comparación A todo El número De denuncias Es algo muy común Y pues simplemente No queda más que reiterar A la gente Pues no le crean Sencillamente Nosotros hace unos años De unos 4 o 5 años Habíamos comprado unos celulares Un sábado El lunes Ya estábamos recibiendo Llamadas Y mensajes De que nos habíamos ganado Una rifa O sea Dices tú Pues como si tiene Horas esto De haberse subido Este teléfono ¿Por qué te llegan Mensajes? Ya tienen el número Ya tienen el número Si no estaban Ni siquiera existían Pues estos números Supuestamente Y ya A los 3 días Ya no está llegando De que llamáramos Por una rifa En Alabama Comenzó el juicio Contra la llamada Sargento Infernal Un fiscal Ha calificado A Joycey Harding De haber sido Una sargento infernal Una mujer tan mala Que hizo correr A su nieta De 9 años Hasta que colapsó Y falleció Todo como castigo Por mentir Sobre un chocolate En el tribunal La mujer de 50 años Roiza Y con el cabello Recogido En cola de caballo Parece una abuela Común y corriente Excepto por El uniforme De presa Y los grilletes Sus abogados Alegan que La nieta de Garrard A quien dicen Que adoraba Murió de problemas Médicos No por culpa De Garrard Los jurados Comenzarían a revisar Las diferentes versiones Y conclusiones médicas ¿Cómo la ves? ¿La hizo correr? Correr, correr, correr Hasta que cayó Hasta que cayó Es algo dramático Aquí hay bullying También Como en el caso De este muchacho Que colgaron De los pies En una escuela Sí, que incluso Tenía varias denuncias En la Procuraduría General Y primarias Digo No, eso no creo Que se haya detenido Había un papá Había un papá chino Que decía correr En la nieve A su niño Para hacerle temple Pues así De fuerte Oye, por cierto Hablando de niños Hubo una pesquisa Ayer compañero Se dio una formación De la niña Erika Isabel Domínguez Moreno Nomás para precisar Que la niña De 12 años De edad Salió de su casa Por su propia cuenta Y pues bueno Regresó Pues pasada la noche Ya casi casi Llegando A lunes Se perdió el sábado Y casi casi Bueno Llegó a su casa El domingo de la noche Se había ido Por su propio pie Aparentemente Pues con una persona Regresó Cuando se dio cuenta Que se había Iniciado una pesquisa Y que pues Tanto en todos los medios De comunicación Ya estaba su foto Pero pues bueno No, otro Caso de una menor Que se sale de su casa Y que se va A lo mejor con el novio O se va con una persona Y pues bueno Tenía 12 años 12 años de edad Tenía la niña Tiene Perdón, tiene la niña Y pues bueno No, afortunadamente Ya fue localizada Nomás pues para darle Información por si Personas lograron Enterarse de esta pesquisa Pues ya se Pero andaba con un familiar Aparentemente andaba Con un amigo De detalle De la misma edad No, eso no lo pudieron No, eso no lo pudieron Presionar en la autoridad Simplemente nos comentaron Que ya se canceló Que estaba con una persona Sana y salva Aparentemente con un individuo Y hasta ahí No, eso fue lo que nos comentaron No quisieron dar más información Y pues bueno Ya se encontró Para que se acabe Con este rumor O por lo menos Que haya más Mucha gente cree Que se están robando Niños en Mexicali Y pues bueno Por lo menos denuncias No hay O son muy pocas Entregó Kiko La reafiliación 15 mil de la mano contigo ¿Qué es eso de la mano contigo? Pues el programa este Donde están Llegan como unas jornadas Una especie de jornadas Y empiezan a dar Diversos apoyos Depende de cada secretaría Mandan a una persona Encargada Y pues bueno Atienden a las personas Dependiendo de las telemáticas Que tienen En algunas ocasiones Son de despensas Ahí con CEDESOE O a lo mejor Hay una Becas Es algo así Es algo así Como un miércoles ciudadano Más o menos Estas para la luz 180 millones de pesos Destinaron En este rubro El año pasado Dijo Francisco Vega De la Madrid Aquí el asunto Va a empezar una guerra Ya de De apoyos ¿No? El gobierno federal Contra El gobierno Del estado ¿No? El gobierno federal Por lo pronto Pues ya macizó Ya macizó Varios programas ¿No? Por ejemplo Esto del reparto De las plasmas De televisiones Es una medida Pues este A todas luces Electoralmente Clientelar ¿No? Y otros programas Varios programas Este Los que traía Rosana Soto No me acuerdo El de oportunidades Etcétera Etcétera Antes le daban chance A los ayuntamientos Y al gobierno del estado Que utilizaban recursos federales Para que repartieran Despensas Y otras cosas ¿No? Y otros apoyos ¿No? Ahora se los agarró Completamente En control El gobierno federal Y de aquí en adelante Yo creo que la repartición Va a ser más intensa ¿No? Pues de hecho El fin de semana El sábado Había Files todavía Trabajan También los sábados En la justicia Contra el hambre Para que no lea Que por cierto Ahí tuvo problemas El gobierno federal ¿No? Por este asunto De los apoyos Incluso Trae una bronca Rosario Robles Por la cuestión De supuestos Casos de corrupción Que había La dientona Rosario Robles Secretaria de Desarrollo Social Del gobierno federal Se nos acabó el tiempo Mañana martes A las 7 de la mañana Aquí nos reencontramos Por lo pronto Mande Un saludo Para Alma Hernández Alvarado Víctor Así rápido Bueno Tú despieres el programa Entonces vení por ahí Me trataste la palabra Todo lo que escuche A partir de hoy En cualquier medio Electrónico Radio Televisión O lo que sea ¿De qué? ¿De noticias? En noticias Claro En noticias ¿De locura? De cine ¡Tolura quemada! ¡Tolura quemada!